¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a esta nueva revisión de inglés. Usando rutinas diarias y tiempo. Semana treinta. Comenzamos nuestra clase con vocabulary in context. Vocabulario en contexto, como por ejemplo, Do homework, hacer tarea. Do some exercise, hacer algo de ejercicio. Watch cartoons, ver dibujos animados. Dance ballet, bailar ballet. Go swimming, ir a nadar o natación, ¿cierto? Walk the dog, pasear al perro. Listen to music, escuchar música. Play soccer o football, jugar a la pelota o jugar fútbol, ¿cierto? Y por último, play the recorder, tocar la flauta. Además, aprendimos vocabulario como los days of the week, días de la semana, ¿cierto? Y teníamos, por ejemplo, Sunday, domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes y Saturday, sábado. Luego de esto, teníamos esta forma gramatical, ¿cierto? Donde aprendimos a cómo responder estas preguntas. What do you do on Monday? ¿Qué haces tú los lunes en este caso? Que también podríamos decir, what do you do on Tuesday, on Wednesday, on Thursday o cualquier otro día de la semana. ¿Ya? ¿Cómo íbamos a responder esta pregunta? Muy fácil. Siguiendo esta secuencia gramatical, donde íbamos a decir, los lunes, en este caso estamos preguntando con el lunes, los lunes, o sea, on Monday, yo, acción, a las, hora, ¿cierto? Entonces sería, I play soccer, yo, la acción, juego a la pelota, a las, ¿cierto? Y la hora, en este caso, six o'clock, a las seis en punto, ¿sí? Y lo mismo, ahí teníamos más ejemplos como, on Monday, I do some exercise at four o'clock. On Monday, I play the recorder at three o'clock. On Monday, I have breakfast at seven o'clock. Y así sucesivamente. Donde dijimos que las palabritas que están tachadas en amarillo son las que no cambiaban nunca. Lo que iba a cambiar iba a ser el día, la actividad y la hora en que íbamos a hacer esta actividad solamente. ¿Ya? Luego, venían nuestras actividades, ¿cierto? Donde usamos ambos libros para esta ocasión, ¿cierto? Y comenzamos con la primera, en donde la primera actividad del libro del estudiante, la página 28, page 28. Y ustedes debían hacer un horario, ¿cierto? Que mostrara una actividad diaria, ¿cierto? Tanto el día, la actividad y la hora. Como lo estamos viendo en la forma gramática la anterior, ¿verdad? Entonces, usted iba a decir, on Monday, I play football at five o'clock. Por ejemplo, como está ahí en ese recuadro. Entonces, al final, usted debía hacer algo parecido a esto. Donde íbamos a tener el horario diario. Perdón. Y íbamos a tener todos estos días, la hora, ¿cierto? Y la actividad. Bastaba con que usted escribiera las oraciones como están aquí abajo, ¿cierto? On Monday, I do my homework at three o'clock. On Tuesday, I go swimming at half past four. On Wednesday, I have lunch at half past one. On Thursday, I walk the dog at six o'clock. On Friday, I have dinner at half past eight. On Saturday, I go to bed at nine o'clock. On Sunday, I play soccer at half past two. Si usted tenía así siete oraciones, ya bastaba. Ahora, si usted lo quería decorar con imágenes, el reloj y todo eso, mucho mejor. Y felicito a quienes lo hicieron. A quienes buscaron imágenes, a quienes dibujaron. Muy, muy bien. Y también los felicito por lograr hacer la secuencia gramatical e inventar sus propias oraciones. Muy bien, chicos. Luego, teníamos esta actividad que era más sencilla de la sopa de letras, ¿verdad? ¿Dónde usted debía encontrar los siete días de la semana? Bueno, ya había uno, así que solo debían encontrar los otros seis. ¿Cuál fue el error de algunos en este? Es que escribieron los días de la semana en desorden. Y yo les dije que debían escribirlo en orden, tan como lo pueden ver aquí. ¿Qué día viene después de Monday? ¿Lunes? Martes. Y decimos Tuesday. Very well. Luego viene Wednesday. Miércoles. Y luego Thursday. Jueves. Continuamos con Friday. Viernes. Luego Saturday. Sábado. Y por último Sunday. Domingo. Ese era el orden correcto. Luego teníamos este pequeño texto, ¿verdad? Donde ustedes debían darse cuenta el día de la semana en que esta niña, Julia, hacía cada una de las actividades que les preguntaban abajo, ¿cierto? Como play computer games, ride a bike, go to the park, play football y read comics. Y ustedes debían encontrar el día. Tenían que ir leyendo cada frase y ahí le iban a especificar qué día hacía cada una de estas actividades. Luego tenían esta actividad de, what's your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Ahí teníamos, por ejemplo, it's Friday. I play football on Friday. La niña respondía que era el día viernes. ¿Por qué? Porque ella juega fútbol ese día. ¿Cierto? Por eso es su día favorito. Y esta pregunta en sí la respondieron súper bien. No tuvimos muchos problemas y era de forma personal. Por lo tanto, no había una respuesta correcta ya que todos tienen un día favorito distinto, ¿verdad? Y acá, bastante parecido con la anterior, tampoco había una respuesta correcta, pero sí era necesario que pusieran dos actividades distintas, tal como estaba el ejemplo. Y que también ojalá especificaran la hora, tal como lo vimos, partiendo con On Saturday, I play football at six o'clock, por ejemplo. O On Saturday, I go swimming at three o'clock y así sucesivamente. ¿Ya? Y también felicitarlos porque también lo lograron muy bien. Pudieron escribir sus oraciones bastante bien. Y por último, teníamos este ticket de salida, ¿cierto? Que decía What do you do on Saturdays? Name two activities that you always do on Saturdays. ¿Qué hacen ustedes los sábados? Nombren dos actividades que ustedes siempre hacen los sábados. De ahí yo le escribí un ejemplo de cómo lo debían escribir. On Saturdays, I go to the park at four o'clock and I go swimming at six o'clock. Y ahí tenemos dos actividades. Los sábados, yo voy al parque a las cuatro y voy a nadar a las seis. Es algo que siempre se hace. Así que bueno, los felicito a todos por su trabajo, por toda su motivación, por todo su esfuerzo a la distancia. Y espero que hayan disfrutado de este contenido. Y ojalá también espero que lo empiecen a utilizar más a diario y lo practiquen. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Así que que estén muy bien todos, cariños. See you next time. Have fun. Bye bye guys. Bye bye guys.